Vamos a cerrar la puerta y lo que pasó aquí, aquí se creó. Ahorita ya conocemos esta dinámica, ya conocemos este juego, este tipo de videos y aquí... No se vale llorar. Aquí va a ser todo parejo. ¿Y si le envijamos toda la taza ahí? Sí, ya le dijimos. ¡Apale qué rollo amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos. ¡Semi Churro Churro! ¡Apale! Es que la gente nos tiene un concepto de que, ah, qué manchados y qué pesados y qué desmadrosos. Entonces, pues en esta ocasión no va a ser la excepción. En este video pues va a ser diferente, va a ser como que más perro, güey. Pero ¿por qué tan solos, güey? Es que para allá voy. Ah, bueno, para allá voy. Porque en esta ocasión ya vieron el signo. Porque si nos tiramos solos, güey. Ah, pero ¿y el camarógrafo? Por eso, güey. Porque ya traemos un camarógrafo, güey. Estamos invirtiendo. ¡Eh, espérense! Es que traemos uno. Traemos uno. Híjole, güey. Amigos, ya vieron el título de la miniatura. Ya saben de qué trata este tipo de videos. El que se duerma pierde. En esta ocasión, pues no lo vamos a hacer ni el yo sin yo solos. Ni el yo sin yo ni el camarógrafo. Lo vamos a hacer con todo el crew. De Semi Churro Churro. El nuevo equipo que traemos. Y se lo vamos a ir presentando. Porque una vez pasando esta puerta, ya nos salen. Ya nos salen. Entonces, nos presentamos con unas tomitas épicas. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Apale! Amigos, pues así comenzamos este que se duerma pierde con estos buenos invitados. Yo sé que a ustedes les va a encantar. Y pues aquí, como dijimos, vamos a cerrar la puerta. Y lo que pasó aquí, aquí se quedaron. Entonces, aquí nadie sale. Ok, no cierres a mano. Ya lo pudimos de uno de vuelta. Ya cerrado, vuelta. Aquí tenemos al compa Triqui-Trackatela. Como dijera. Ya sabes qué. Ya sabes qué. No podemos decir porque estamos en los ojos. ¿Qué rollo, Triqui? Pues aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Aquí seguimos. Aquí seguimos el abrazo. Y como entieras voy. Hay que seguirle haciendo creer. Estamos que eres parte del team. Por eso lo estamos invitando más que nada. Para que también. No te puedo decir así nomás sin dejar de tomar unas cuatro. Breves, el día de hoy vamos a dar el 100% de nosotros en este video que se duerma pierde. La gente ya lo ha visto en varias ocasiones. Esto pasa de todo. De todo. Y aquí hay una regla muy importante. El que más aguanta pierde también. Aquí es todos contra todos y sin Yolanda Maricarmen. Sin Yolanda Maricarmen. Así nomás. Es una figura. Me apaga, de verdad. Hijo, usted no ande Yolanda Maricarmen. Porque si no, le va a perder diabetes en la Sanquina. Palabras de mi viejillo. Bueno, pues ya ven en el primer. Y para mi viejillo tenemos al Politeri. Es un pensada aquí. ¿Qué le hacemos el teli? Ay, le río mal, le río mal. Con permiso, abra un paso a un anciano. Me siento bien chingado, pero compadre, ¿canté un poquito de mí por el edad? ¿O va a ser tiro derecho? Claro, aquí todo es poludo. Politeri es aguita. No, poludo. No hay asiento para mí, no vayas ni nada. No, no va a ser. No, señor. Aquí, ¿te repite pañales? Eso para adultos. Sí, ya traigo también. Te voy a pasar toda la noche. Estoy listo para lo que se venga. Ya escucharon al Politeri. Entonces vamos con el siguiente. Es un gran personaje, el Politenis. Y hablando de grande personaje, tenemos al compa Ram... Al Jerry, Jerry, lo que está más grande. ¡Es Ramón! ¿Tiene el esfuerzo aquí? ¡No, no, no, no! Sí, señor. De grande, pero de ancho, más que nada. ¿Qué ha tenido más? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Es un gato mago! ¡Tiene muy bien! ¡Tiene el golpillo, guys! ¡Sí, está de frente o está de espalda! ¡Es un buen taller! ¿Cómo funcionista o qué pedo? Jerry, a ver, súmalo, súmalo. ¡Hala, Sia! Así. ¡Vaya, Mary! Ya lo vieron, pero el compa Jaini. ¿Cómo te sientes, compa Jaini? Me siento muy contento. Me siento muy feliz. Ya fin de semana y me quiero divertir. ¡Ah, madre, ya pasó! ¡No, madre, ya pasó, güey! ¡No, madre, güey! ¡No digas mamadas, Mary Jane! Ya dije yo. Si lo vas a invitar, leenle la cartilla y dile cómo está el pedo. Pues sí, güey, pero sí le dije, pero es parte también tuya. Es que, siendo sincero, no iba a entrar, pero se tomó la sección solo a la... Sí, la que es. Eso, güey, 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 güey. ¿Qué haces así? La neta está decidido a lo que salga, ¿no? A lo que sea. Aquí estamos en la orden. Ya sé de qué se trata. Sí, 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 para lo que sea. Vas a dar todo de ti. Todo de mí. ¿Chi? Sí. Y hablando de chi, le presentamos al... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya se durmió! ¡Ya se durmió! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Es que estamos locados. Es que estamos locados. ¡No, no, no! Yo estoy preparado para todo. Ya, yo lo voy a intentar. ¿No, no, 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 no? Es cierto. Es que tú traes el pelo largo. Es que tú traes el pelo largo. Es un personaje. Pinky Pop. Hay que dejarse, hay que dejarse el pelo largo. Yo ya sé cómo está el asunto. Ustedes sí que vamos a darle para adelante. Ustedes saben cuándo. Si quieren ya. Me hago el dormido. Y me rapo. Ay, yo no. ¿Quién sí que ya la para la vez? Amigos. Estamos quedando grabados aquí. Bueno, pues ya escuchamos la versión de cada uno. Pues ya estamos todos aquí. Espérate, espérate. Espérate, siéntete ya. ¿Qué es que ti? Politeni, ven. Politeni, ven. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues aquí le vamos a presentar al siguiente. El Yossi. ¡Ah! ¡Eh! 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 ¿A quién se le cayó un dedo, güey? ¿Eh? ¡Eh! 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 Es que sí, que no lo presentábamos. ¡Eh! Que no lo presentaste, güey. ¡Eh! ¡Ah! Ok, ok. No, yo, yo sí me siento contento, güey. Yo siento un pajé. Es mi sexto que se ver más pierde, me siento contento, la verdad. Y espero darlo todo en mí, gente, todo en mí. ¿En mi puesto todo? Todo en el puesto. El siguiente participante, amigo, recién traído, recién salido del Reclusorio Sur. Nuestro amigo, Chim Chim. ¡Los Altafé! ¡Clón! ¡Eh! ¡Es Altafé, clón! ¡Eh! 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 Venimos en la misma sintonía decidido a todo lo que salga y el que aguante vara, pues... ¿Por qué a Dios tenemos que aguantar vara, güey? No, claro. Ya conocemos esta dinámica, ya conocemos este juego, este tipo de videos, y aquí... ¡No se vuelve llorando! Nosotros me llevamos de perder, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? No, es que no... No, lo voy a decir porque ustedes son los del video y ustedes ya saben qué cosas traen para que se lo pierden. ¡No! Deben de tener un tilería, no tendremos nada. No, güey. Es que, en la cocina, en la cena, pues hay mandado. Obviamente, de ahí vamos a agarrar lo que haya de ahí y vamos a agarrar para hacer la maldad de este tipo. Pero traemos cosas que no pueden pasar nunca en lo que se duerma. Igual, güey. Igual. No necesariamente tiene que ser lo que digamos, no, usted también, si se duerme, yo sí también. ¿Entiendes? Si se duermo yo, güey. Aquí va a ser todo parejo. Hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Bueno, amigos, siéntate a Pedro, el que se duerma... ¡Pierde! 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 Esto ya... Ya ha pasado en algunos minutos. El Yoshi y el Politeni... ¡Ey! ¡Déjense de eso! ¡Oh, oh! ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Para dormirnos, güey. No, pues, entretenganse en otra cosa. No, no. Mira, güey. Hay que empezar esta madre ahorita, aprovechando que el Yoshi y el Politeni se fueron al 8. Espérate, 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 espérate. Aprovechando que el Yoshi y el Politeni se fueron, güey. Todos sabemos aquí que el más cagón es el Yoshi. ¡No, mentira! ¡No! ¡Cagón y mion! ¡Cagón y mion! ¡Cagón y mion! Entonces, el Politeni, por su edad, güey. Porque ya está vigido. También puede ser que sea el primero que le hagan a ir al baño. Por la vena y eso. Entonces, la lejiga tiene la lejiga fría. Aguanta, aguanta, aguanta. Ey, plebe. La neta, que se derruma pierde, se va a poner algo bien. Ustedes saben que todo el tiempo que nos juntamos una bola de gente, y no está hablando de Jay-Z, todos nosotros, se pone algo chilo. ¿Qué te has planeado? ¿Y si le embijamos toda la taza ahí? ¿Dónde se sienta? ¿Ahí para cagar a nosotros? ¿Y alguien necesita? No, 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 no. ¡Ey! Espérate, espérate, espérate. Vamos a ver, güey. Esa es la idea, pues. Que nosotros ya vamos a saber. Obviamente, si te van a entrar al baño, de menso no te vas a cerrar. Con chile en el fundillo. Sí, la vamos a empanar ahí y todo eso. Arre, arre, arre. Lígalo. A lo mejor todos por dentro también. Es lo más de emparrarle... ¡Ay! ¡Mesa tonta! ¡Mesa babosa! Emparrarle, emparrarle todo a la casa, pues. Tira, guachame. ¿Entonces a los dos baños? Sí, a los dos. ¡Meta! ¡No, pero también por abajo no va a ser de cacao, güey! ¡Con chile! ¡Agarra! ¡No, espérate! ¡Me echaste un chorrón, güey! ¡Ahorita, ahorita! ¡Pásame! ¡Pásame! ¡Pártame un chile, güey! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ándale! ¡Sí, sí, sí! ¡Déjale estar con chile aquí, güey! ¡Sí, sí! ¡Si pica más chile picorcito, eh! ¡Sí, pues! ¡Ya está! ¡Aguien! ¡Vamos a embarrar el chile así! ¡Ya le embarraste! ¡Ya le embarraste donde queda el pipín pegando! ¡Ah! ¡Haciendo! ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡Pero dale con el chile directo, pues! ¡Con la semillita ahí! ¡Ey! ¡Dale la taza! ¡La taza! ¡La taza! ¡No! ¡Con eso ya es suficiente, güey! ¡A ver qué semilla! ¡Dame tirar para acá! ¡Vájate la bajando! ¡Bájale! ¡No! ¡Bájale! ¡Fíjate que no vayan a entrar! ¡Fíjate que no vayan a entrar! ¡Fíjate que no vayan a entrar! ¡Ahí machín! ¡Ahí machín! ¡Ahí machín! ¡Algo bien! ¡Fíjate que le traga el papel también! ¡Oiga! ¡Y aquí por si repégale espalda! ¡Por si repégale espalda! ¡Ahí estamos! ¡Vamos a echarle al otro! ¡Ey! ¡Así que ya sabes! ¡Ya si uno de nosotros se siente porque de aquí, güey! ¡Machín! 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 ¡Ahí sin miedo a éxito! ¡Ahí está! ¡Ahí sí 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 sí! ¡Ahí está lo bueno! ¡Ahí se vio muy grande, güey! ¿Cuándo te van a ver? ¡Machín! 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 va a andar viendo los ojos así es que quede el juguito ese ahí que quede ese juguito así así a esperar entonces amigos sigan viendo porque el primero que se siente en el baño va a pegar unos gritos ahorita entonces a ver quien de los dos es el que se llevo entonces aquí no ha pasado nada todos en su rollo ya está, ¿qué razón ya? son las 12 con 40 minutos las 12 con 40 minutos hay que esperar hasta que llegue yo me vine cómodo porque Agustín Lara estamos jugando para Ricardo entonces vamos a esperar que llegue soy el gordin el que de la cafe siempre trae un tostón cha 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 mamá fue tu compadre tricky con el padre le hacen un calor le hacen todo el calor le hacen todo el calor el hambre que traigo yo también traigo hay una cosa bien importante que no les hemos dicho a ustedes aquí vemos hay personas pero hay una séptima persona que es el camarógrafo que no le vamos a decir quien es pero hay que advertirlo que si se duermen también pierde si ya le dijimos ya nos dijimos eso si no 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 ya es la 1 de la mañana va a ser la 1 la pena no es que Ramonchi va a alquinarse ya no va a alquinarse ahorita que fueron allá a donde se metieron ya nos voy a chaporear el Politeni yo si la gata la gata cojamos una cerveza donde lo traía esa gata Politeni dos de enganche con dos enganchados ya me imagino yo a ver si no hay que limpiarse esa es la primera prueba para meterle a mi churro y me haces no no señor te pedimos algo a ti vivo la prueba es el Josi a la vez checa el aceite el Josi es el que checa el aceite entonces ya después estoy adentro yo si tenis como vas a decir ahora cuando te pedan un saludo o algo y besame como si fuera la última vez besame no no el marazo el marazo lo tiene el marazo la tele la tele la tele la tele la tele la tele no los voy a el marazo un palito ay Yo voy a llevar la perra. ¿Quien? 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 Si, si, si. Yo hice mi tamaño. Yo hice mi tamaño. ¿Quien? Yo voy a agarrar. No hay nada porque la verdad. ¿No puedes poner el perra? ¿No puedes poner el perra? A ver, no. Le pusimos un chicle. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Esa madre, los aromonedantes van colgados en el carro, güey. Sí, mon. ¿En el carro? Te hago una buena máquina. Sí, no hay que... La máquina es una de las que... ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? A mi, güey. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué le pasó, ya? ¿A qué, güey? Me traje un pichipico, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿me has sentado o qué? ¡Aj, güey! ¡Abre! 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 ¡No hay puerta. No hay ventana por allá. ¿Por qué? ¡Abre, abre, abre! Aquí el carro está agitado. Llevo, porcopa. Tengo un cuchillo. Trae un cuchillo, Triki. Para abrir la puerta, trae un cuchillo. ¡Ey! ¡Abre, pues! ¿Qué vas a hacer? ¡Eh! ¿Estás bañando? ¡Sí! ¡No! Estás bañando... ¡Yo si no me abre! ¡Sí! ¿Qué tal? Eh, Yoshi, ¿qué ocupas, güey? ¿Qué ocupas? No, no estamos grabando, güey. ¿Qué estás haciendo? Ok. Hombre, tuit. Con otra llave. Con otra llave. Ay, ay. Triqui. Ay. A ver. Ay, no, no, no. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay. Ay, no, 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 no. no 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 que 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 esta riendo a que 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 hagame un paro que yo no te voy a agarrar tu cura venga ya pasame esa madre pasame una toalla pasame una toalla y un paro yo no me dormi we no estoy dormido no estoy dormido no creo que te alcanza a tapar no hambre we vale un papel no apúrate apúrate no 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 para hacer un pastel me encanta no yo quiero un hay que hacer un pastel hay que hacer un pastel hay que hacer un pastel no no mame we y pendejo no we no que pedo no we no mame we no 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 ah wey que machi me estas viendo los fundillos, el pico, los ojos, todos los me estas viendo eh? que? 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 acuerdas de la típica frase sin YOLANDA por eso por eso por eso sin YOLANDA de que una idea? de que una idea? ¡No, no, no! ¡No, no! ¿De qué hubo la idea? ¿Cómo se nota la poranía? ¡Eso es Yolanda! ¡Ven, ven! ¡Ya! ¡Ven, ven! ¡Cállate la puerta! ¡Es Melosí! ¡Túmate el rollo! ¡Está bien! ¡Dijimos que el que se durmiera! ¡Eh! ¡Dijimos que el que se durmiera! ¡Yo no dormí! ¡No, no! ¡Pero no fue idea de Triki! ¡Fue de Cristian! ¡Aguante Cristian! ¡Ey! 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 ¡Éy! ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Ey! 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 ¡Se está bien! ¡ese! No, no! No, pues sí, un poquito nomás, pero no mucho, pero ahorita sí me estaba riendo Es que parecita wey, parece el monito del bimpo wey, blanca Es que es el monito bimpo wey No, no, lo voy a borrar, lo voy a borrar No, sabe hasta el último Se me ve fundido Si, si, me viene todo ¿A la ropa de los cintas? Ahí te lo presiona No, 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 te voy a despertar Te voy a despertar No, 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 no Vamos a pegar los ojos aquí Bueno, Chapter Shhh 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 Veíí un panso Veííí 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 Veíí 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Me está quemando! 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 ¡Me echaron en la cara! ¡Me echaron en la cara! ¡Me echaron! ¡Me echaron en la cara! ¡Me echaron! ¡Me echaron en la cara! 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 Trae! Trae mi, trae mi, trae mi eeh Triki! ayúuee Los movillingos al... Los movillingos alก Abstissional El triki mas cambia 뒤에 se levanten el asça de bandera Hijo de la bebé Hijo de su pinche madre Me pegaron oreja Me pegaron oreja ¿Por qué estás tomando con esta mano? Me pegaron oreja No me pegaron oreja Me la pegaron con todo el pelo Por el tenis No grites, no duele No, no la jale No, fue el Cristian Me pegaron Despegate esta madre Si no se te va a quedar bien pegado Te echaron casi Casi ni te echaron Se va a manchar Oye, pues el Tricky Ve a ver qué está haciendo Se peló Se peló Se peló Si se puede Se peló Se peló Ve a ver 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 Sí Cu敢ó No pate Cutar ¿Qué tal tú? así nomás me apodan a mi Ana Guevara viejo es que yo antes en la colonia agarraba yo en la colonia antes era el que me robaba los calzones porque la vecina pegaba unos corredones ponle 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 dale dale ponle voy a su hora el mayordomo es misterioso muy misterioso el triki no se hundió no, no, ya ponle tregua no trago nada en la bolsa de puro pañales guerrita guerrita de pañales el Ramonchi si quedo dormido hay que embarrárselo bueno estaba así como entre sí y no en el sillón hay que embarrárselo o qué el ojo ala el 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 En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. ¡Ay, no, güey! 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 ¡Ah, qué voy a, güey! Esa es una excelente pregunta. ¡No, güey! ¡Ay, no, güey! ¡Ay, no, güey! ¡Ay, no, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Ay, wey, que feo, wey, que lindo, wey, ay, ¿estás bien, Ramón, wey? ¿Estás bien, Ramón? ¿Estás bien, Ramón? No, wey, no, mames, wey, hay que limpiar aquí, wey, wey, ay, no, wey, no, no, que asco, wey, ¿por qué? Baja, que una semilla, que un erote, no sé qué sea, wey. ¡Ay, no, wey! ¡Ay, wey, no, mames, wey! ¡Qué asco, wey! ¡Qué asco, wey! ¡Ay, wey, me lavé las manos y siguen volviendo, wey! ¡Ay, no, wey, qué feo, wey, qué feo, wey, Ramón, wey, ¿estás bien, está bien? Ramón, wey, déjame decirte que yo no fui, wey. Yo no fui, wey, Triki. ¡Ay, no, wey, tiene todavía en la ropa, wey! ¡No, mames, wey! ¡No, mames, wey! Ramón, quítate la playera esa, wey, pero está bien feo, wey. ¡Ay, wey! ¡No, wey, no, wey! ¡Ay, no, wey, no, wey! Si vomita, échale una bolsa, para que siga. ¡Ay, no, wey! Mi amor, tú me vas a llegar a la otra. Se acabó. Se acabó. ¡Ey! ¡Ey! ¡Repiérdese! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué le hicieron? ¡Se mampan! ¡Pero no, güey! ¡No me hace un pedazo, güey! ¿No me quitaste toda? ¡Ey! ¡Se la quitaste toda! ¡No me levantaste! ¡Ey, Tío! ¡No mames, güey! ¿Esa es una mirada muy profunda? Es bueno, me arrancaron la otra ceja No, 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 no Aquí está, aquí está Un manchazo a nadie Vamos por huevo, vamos por huevo No, 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 no No me ha pillado ¿Estás descansando? No, no, no Te echaste un pedo dormido porque estaba bien feo ya adentro No, 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 no ¿Qué te pasó, huevo? Lo sé, huevo, ya me vi mareado O sea, con una que me da bien bonito, ya con la dosis y ya se pasa Me vi mareado ese, no, no, no Me vi una razonada, huevo ¿Con...? Vamos, 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 vamos Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya pasó Te dejaste de, huevo Te te vio bonito así Oh, huevo, eh Y bueno, amigo, pues hasta aquí va a quedar ya, huey, la neta La neta, huey ¿Ya te vas a decir qué? No, huevo, no Que yo voy a estar ¿Ves por 5 de la mañana? ¿Te entiendes? ¿Pero dijimos que ya salga el sol? No, 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 no Tú, huevo, ya, tú Yo, 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 yo Te quiero hacer algo a ti, huey No sé, ¿Pues te van a hacerle algo a ti? ¿Te quiero hacer algo? ¿Por qué te agarras la pierna? el toque violenta perdido no me agarres la pierna no me agarres la pierna el rapón huele a cagada si huele pajito de cine de mojones si se diga ya me tallé con que sea mojones mojones oye es que plebe yo me duermo es que yo no estaba dormido yo no estaba dormido no es que es aquí no es el que se duerma es el que se le duerma exactamente el que se le duerma pierda la simplera viste como son me escucho el dicho cuerpo dormido materiales vendidos seguro amigos pues bueno hasta aqui vamos a dejar el video del dia de hoy siento yo que pues el ramochi ya no se va a dormir loco es traidilo yo no piense ya se que huele mi pelo por eso nadie se le acerca huele huele a leche podrida los unicos que si quedan bien dormidos de plano y ya pues se me hace gacho hacerles una maldad mas es el boli no ya huele mira chequen chequen vamos vamos es que te voy a decir que van bien enrolados es que te voy a decir lo que se me imagina el sueño vamos para acá para dejarlo dormir pues ya para mi modo de lo podemos ver todas las muchachas lo que están en culera y bueno amigos pues yo creo que hasta aquí va a quedar el video del dia de hoy la neta pues aquí estamos los que estamos invictos si 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 ya ya una cosita masia eh 3 dinero 3 dinero si se me ocurre hacer algo pero no lo hacemos en este video lo podemos hacer el que sigue pero que no pero que es una broma pero que como se llaman sexo servidor un escorp yo no se lo que puede hacer para nosotros pero para ponerle mas que sea mas macha que no sea mujer y donde vamos no no pues hasta aquí va a quedar este video vamos a ver si el pueden vamos a ver si el pueden londres hay que contratarla asi si si no me atingues a la mocha amigos no tenemos que ir a ir para hacer otro video ahorita asi que pues sin mas que decirles nos despedimos espero que les hayan gustado si quieren una segunda parte dejenle aquí su comentario Y déjense que hay más chico en ese botón de like first Suscríbase al canal de mi canal de Facebook Yo estoy pendiente de la siguiente broma Porque yo siento que vamos a estar más feo todavía Amigos, si hay más que decirle Me despido a hacer videos y ¿Cómo es el trigo? Yo soy el Chris En la red Y nos acerquen Y nos vemos en el próximo Y veamos Mucho criticado